Oye, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Realmente le pediste a la peor persona que te diera consejo. O sea, no soy el más indicado para el consejo. Pero, lo que sí, protégete, cuídate. Te salí el asunto de los días, te salí el asunto de... Sí, sí, sí. Puse forrito. O, ¿ah? El Agustín es todos los días, pero... ¿Cómo te interrumpes? ¿Sabes? El que da... El que da los consejos, pues mira. Ah, todos los días. ¿Así lo hacías y no te fallo nunca, no? ¿Y los dos cabros chicos de qué banda? ¿Cómo que los dos cabros chicos de mis dos hijos? Ah, ¿todavía crees que son hijos tuyos? Sí, son míos. Acá hay Loli por si quieres, ¿ya? Acá hay una tira Loli. Loli y Loli. ¿Tan ricos? Enene. Se fue, Enene. ¿Enene te fuiste? Ya, pero no, en serio. ¿Sabes qué? La primera es... Es penca con forro, ¿no? Sí, es fome. ¿Te digo la verdad? Sí. Yo nunca he probado el forro. ¿No? No. Está hablando de los preservativos... Ah. No, ya. ¿Sabes que vamos a un temita mejor? Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? 381, 20, 30, 31, 32, 33. ¿Qué es esto? Altina. Jive Jones. Jack Jones y Michael Jackson. Me, myself and I. You can, me, myself and I. ¿Cómo se llama? Jive, ¿cuánto? Si, ah, eh. Busquemos, ¿cómo se llama? Jive, me, myself and I. Me, myself and I. Me, myself and I. Yo y yo y yo. Mi mismo y yo. Mi mismo y yo. Bonito, bonito, bonito. Hoy día es el día del fax. Puro fax. ¿Puro fax? Hoy es el día del fax? Sí, hoy día es el día del fax. Sí, hoy día es el día del fax. El día del fax. El día del fax. 3, 8, 1, 20, 28. 3, 8, 1, 20, 28. Exactamente. El día del fax. Ya, boom. Ya, boom. Ya voy a leer este, mira. Puro fax. Hola, atado de we. Hola. Hola. Les ponemos de Limache City, quinta región, con el motivo de enviar un saludo a nuestra vieja, para que no les cambie la radio, o sea, para que no nos cambie la radio, y así podés seguir escuchándolos. Ya. Un besote para todo el grupito. Se despiden las hermanas Rocío y Melisa. Viva Limache. Mierda. Eso. ¿Dónde queda Limache? ¿En qué región? En la vigésimo séptima región. Ahí está. Limache. Cerca de Quillota. Quinta región. ¿Sí? Manda el número allá, para que la invitamos. Ah, esperamos. Oye, los teléfonos. 3, 8, 1, 20, 30. 3, 8, 1, 20, 31. 3, 8, 1, 20, 32. 3, 8, 1, 20, 33. Los viernes son los días del fax. Los manches son cagüineros. ¿Otro? ¿Otro? Ya. Hola, chiquillos del portal. Hola. Leer ante la 220. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ayer no se acabó el mundo, pero hubieron cosas. Si hubieron cosas, sí hubieron cosas. Bueno, antes de que todo... Oye, oye, oye. ¿Ya ha hecho oficial de que el hubieron ya es legítimo? Hubieron. Muchas personas lo ocupan. Yo no sé realmente. Sí, pero espérate. Muchas personas lo ocupaban, pero nunca fue correcto. Siempre se dijo... ¿Es incorrecto hubieron? Pero es que dicen ahora que el asunto de la RAE... ¿Quién dijo eso? La actualización de la RAE ahora permite que las dos acepciones, el hubo y el hubieron. ¿Pero quién dijo eso? Yo lo escuché varias veces. ¿A quién? No sé, hay gente que dice... ¡Ay, pero ahora se dice hubieron! ¿Quién dijo eso? El que dice hubieron. ¿Pero quién es? No, no sé. El señor hubieron. Fernando hubieron. Fernando hubieron. Fernando hubieron. Entonces, acá subieron. No sé nada mal. Bueno, antes que todo, quiero hacer una cosete. Un minecosete.com contra el Freddy. Contra mí, myself. Ya que el otro día, 17 del 4 del 2, mandé un fax y no lo leí entero. Si no lo lee enteros, mejor que no lo lea. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, le mando un saludo al octavo A, del Santa Joaquina Puente Alto, en especial Tania Libertad. Oye, ¿quién contesta el teléfono por ahí? ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí! ¿Con quién? Pamela. ¿Sí, con quién? ¿Con quién? ¿Aló? ¿Sí, con quién? Miguel. Miguel, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿A qué sección vamos a ingresar? Filteones. Filteones. ¡Juegue! Ingrese clare de acceso. ¡Ti, toti! Clare autorizada. Bienvenido a Filteones. Miguel. ¿Sí? ¿Edad? 17 años. 17. Signo. Acuario. Estatura. Un metro setenta. Oye, acá a la Jenny le gustan los acuarios. Ojo. Ojo. Son exquisitos. ¿Por qué tanto, Jenny? Son muy agüeados. Porque me encantan. ¿Sí? Sí. ¿Qué signo sos tú? ¿Qué signo sos tú? Virgo. 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 Mira. Miguel. ¿Tienes algún requerimiento? Oye, si queriste, te podéis filtrar conmigo. No. Te voy a filtrar conmigo. Te voy a filtrar conmigo. Te voy a filtrar conmigo. Filtría. Ah, no sé cómo. Flirtear. 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 Es que es una palabra muy coloquial, ya. Flirtear. Coloquial. El flirteo... Es coquetear. Es coquetear. Es coquetear. ¿Cómo que ve? ¿Coloquial, dijiste? Ah, sí. Es coquetear. Ah. Nena, dame un ósculo. Oh. Que entrecambiemos fluidos. No, por eso ya es. Es viejo. Muy bien. ¿Algún requerimiento específico? Que sea de buenos pensamientos, sentimientos. ¿De buenos pensamientos? Y sentimientos, también. Mira. Ya, entonces te vamos a dar de breves segundos para que manifiestes tu... 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 tu soledad. Fíjate. 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 No, hace poco nomás. Hace poco nomás. Hace poco nomás. Hace como unos dos meses he estado ahí solo. A continuación... Miguel. Dale. Bueno, me llamo Miguel. Vivo en cinta normal. Y... soy de pelo rubio. Soy verde. Es ruso. Rubio. Y... y a todas las chicas que... llaman al 381-20-31 preguntando por mí, Miguel. Claro. 381-20-30, 31, 32 y 33. 33. O el FAQ. Porque ya el FAQ. Claro. 381-20-23. Sí, claro. Ajá. Oye, Jenny. Ajá. Y si no llama a nadie, tú ahí está llena, eh. Demás. ¿A ti te gustó el aguario? Me encanta, sí. Miguel. ¿Qué te gustó el aguario? Mira. La hiela está reprendida. Ajá. Y ahora se comen a empanadita, así que los besos te los encargo. Cargadita la cebolla. Uy, fruta. La cebolla está del legal. Está súper bien. Ya, pues vamos a ver qué pasa, Miguel. ¿Ya? ¿Vamos a ver si tienes éxito o no? De todas maneras reiteramos el teléfono. 381-20-30, 31, 32 y 33. Guía. ¿Tenemos una persona? Mira, justo te íbamos a hablar, pero parece que tenemos un interesado. Miguel se asiste solo. Ya llamó a alguien, ¿no? Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? Claro, sí. Hola, sí, Frey. Hola. ¿Estás interesado? No, no, yo llamaba así como para charlatada, ya nomás así. ¿Sí? Claro. Siento un chiste. Ya, ven. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Con Andrea. Andrea, ¿cómo le va? Bien, ¿vale? ¿Y tú? Bien, por acá estamos muy motivos de la principio. Ando medio de atrás para el lado, pero bien. Andrea. Uh-huh. ¿Cuál es tu edad? 15. ¿Signo? Sagitario. ¿Cómo andáis, Miguel, con los sagitarios? Bien. ¿Esta altura? 1'62. ¿Currículo? 95, 60 y algo. Ajá. Y noventa y... Algo. ¿Noventa y tres? Sí. Miguel. Ah. ¡Juegue! ¿Cuál es tu nombre? Aló. 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tu nombre cuál era? Andrea. ¿De dónde vives? Espérate, espérate, no te escucho. Hablo más fuerte. ¿Dónde vives? En la estación central. ¿Qué parte más o menos? En la reja, entre la reja y el metro de Ecuador. Ah, ya. Me quedas cerca. Sí. Sí. ¿Y estudias? ¿Estudias? ¿Qué estudias? Estoy en un colegio en Maipú. ¿Cómo se llama? Alicante. ¿Qué? ¿Para Americana? Americana. En Vespucio. Ah, ya. ¿Qué curso? Segundo. Segundo. Ya. ¿Y qué te gusta comer? ¿Te gusta salir? ¿Cardear? Sí, me gusta salir. Me gusta el teatro. Teatro. Escucho hip hop. ¿Qué hip hop te gusta? Escucho más que nada chileno. ¿Chileno? Sí. ¿No te gusta el gringo? Igual, pero me quedo con el chileno. Ah. Igual escucho hip hop. De aquí tengo varios CDs. Te encambiamos música. Ah, bacán, po. Buena onda. Bacán. Ya. Un saludo. De aquí tenemos que irnos come. Acab ک 근데 saber pueden saber. Pero la gente tomba roses no me va à r treffen. Hay una mano amarilla. De aquí hay una mano amarilla. De yo asoido así pero mejorías números 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 eurosí. De yo como osUBUAsan señal. ¡Oye, Olía, no tan John era muy cachonda! ¿La han visto actualmente? ¡No! ¡Está vieja! ¡Echa mierda! ¡Oye! ¡¿Y vos?! ¿Sí? ¿Sí? ¿La estritaron? Tenía un cáncer mamaya. ¡Oh, se está tuerta! ¡No, no! ¡Oye, no, pero en ese entonces cuando cantaba estos temas! ¡Oye, a mí se me dijo! ¿Quién no estaba enamorado de la... ¡Oh, cuando se ponía la autor negrita! ¡Oye, yo no sé nada de eso porque era de sus tiempos parecían! ¡Sí, tipo, eso es antiguo! ¡Eres chiquiturri! ¡Así hace hartos años! ¡Ciento años! ¡Sí! ¿Quién no pensó en esa época en la vida de Don John al momento de... Todos tenían fantasías sexuales cuando ya no dormía? ¡Ah, todos, todos! ¡Sí! ¡Ay, me lo! ¡Venga! ¡Miguel! ¡Andrea, es la única interesada! ¡Miguel! ¡No, no, no! ¡Tira, no, no! ¡Tira, no! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Llegó una de placer! ¡Espérate un poco, ah! ¡Aló! ¡Aló! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me gusta, miren ese cabaretito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señora Hortensia! ¡Ya que vos no me pescáis, por favor! ¡Me tenís más polillaca! ¡Señora Hortensia! ¡Usted no puede estarte moviendo la pedofilia, pues! ¡No sea así, señor Hortensia! ¡Ah! ¡Pero cabrón chico, ¿te gustaría que te enseñaran unos trucos? ¡No! ¡Aunque igual a los 17 uno como que tiene una fantasía sexual con alguien mayor, ¿no? ¡Claro! ¡Pero tan mayor! ¡Tan vieja esta vieja, hay que plancharla, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero con un par de copetes, mijito, ¿está todo bien o no? ¡Señora! ¡Con limarigo! ¡Señora Hortensia! ¡No! ¡Oye! ¿Por qué no necesitas sacar las cabras chicas que están ahí? ¡Son muy pesados! ¿Por qué? ¡No! ¡Son ricas! ¡Ustedes sí son ricas, pero son pesados! ¿Por qué no deberían botar el pote para afuera? ¡Una palma ahí para el pote! ¡Sí! ¡Vos como quieran, tepo, mi amor! ¡Oye, Guillapo! ¡Yo llamé para hablar con este cabro! ¡Ah, ya! ¡Miguel! O sea... ¡Ay! ¡Pero, Miguel! ¿Querés jugar conmigo o no? ¡Ya! ¿Sí? ¿Te veo? ¡Una preguntita, eh! ¿Cuántos años tienes? ¡Setenta! ¿Cuántos? ¡Setenta! ¡Setenta! ¡Ah! ¡Muchas patas! ¡Ah! ¡Aquí se la digan! ¡Vieja, pero vieja! ¡Vieja, po! ¡Soy más vieja que la mamá del Black, wey! ¡Vieja! ¡No! ¡No, no! ¡No está mayor tu mamila! ¡No, no está mayor! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Está hablando de mamá, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Son bromas! ¡Son bromas! ¡No se enoja, don... ¡Eh! ¡Ya, po! ¡Que mas, po! ¡Que música le gusta! ¡Que música le gusta! ¡Por eso que entendís que andás llamando a la radio, wey! ¡Que música le gusta! ¡A mí me gustan los Ramblers! ¡Ya! ¡Me gusta Palito Ortega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palito Ortega, ya! ¡Sí, me gusta... ¡Los Bananas 5! ¡No! ¡Los Vitri! ¡Ay, que bueno! ¿Que mas? ¡Nada! ¡Diga, cuéntame algo de usted! ¡No, le pregunto! ¡Que gracias a ti! ¿Por endométrico? ¿Por qué puedo ir con la receta? ¿Pero para qué voy a ir con el médico? Con un examen audiométrico ¡Ah, ya, ya! ¡Sí, con la... ¡Sí, ya! ¡Examen audiométrico! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aló! ¡Aló! ¡Se me está agotando la pila! ¡Eh! ¡Otra cosa que quería preguntarle! ¡Dígame! ¿Se hacen ahí mismo, eh... ¿Servicio técnico? ¡Sí, y! ¿Cómo? ¡Sí, y! ¡Eh! ¡Sí, y! ¡Ya! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera un poquito que están hablando acá! ¿Qué, qué? ¿Cuánto le sale, pregunta? ¿Cuánto le sale? ¡Para fuerte, por favor! ¿Cuánto le sale, pregunta? ¿Cuánto le sale el precio? ¡Ah, ya! ¡Señorita! ¿Cuánto sale? ¿Qué le sale qué? ¿Qué quiere saber? ¿El precio de qué? ¿El audífono? ¡Eh! ¡Le dije que no tenía un precio exacto! Tiene que traerme el examen audiométrico ¡Ah, ya! ¡Con el examen me dice el precio! ¡Sí! ¡Ya! Y tiene... Eh... ¿Cómo se llama esta cuestión? Eh... ¿Sabes qué? Yo pongo música ¿De ahí? Soy DJ, por eso estoy... Estoy cagado en un oído O sea, de los dos Mmm... Pero no hay tanto Porque de repente me escucha bien De repente me escucha mal ¿Cómo? No sé, tengo la impresión que tengo que ayudar a hablar antes con usted ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que usted me conoce? Parece, sí ¿La dónde, señorita? No sé por qué tengo esa tinca que lo conozco ¿Por...? ¿Cómo? ¿Dijo que me conocía? Sí, me parece ¿De dónde es usted? Yo soy de acá de Santiago, Providencia De Santiago, Providencia Eh... ¿Usted ha ido a la disco donde trabajo yo? Quizás alguna vez Sí Dígame su nombre, por favor Nelson ¿Nelson cuánto? ¡Nelson Tapia! Ah... Ya... Oiga... Dígame, Nelson ¿Cuánto años tiene usted? ¿Perdón? ¿Cuánto años tiene usted? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! Ya... ¡Cuarenta! Oiga... ¿Sirve la cuestión del cucurucho de papel o no? ¿Perdón? ¿Del cucurucho de papel de diario? ¿Qué es eso? No entiendo Claro, es que... A mí me dijo... Mi abuela me dijo... Mientras tanto que me voy a llevar un cucurucho... En el hoyo... ¿No se le queda un cucurucho, señor Nelson? Un... ¡Ah! ¿No se le queda un cucurucho? ¿Un cucurucho? Es un... ¿Aló? Es una... Es una... Es una cuestión de papel de diario así, grande Hoy se está agotando la pila cuando tiene una... ¡Y se prende! Oiga, esto joven, la voz de usted va a un Nelson para tener cuarenta años ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Repítame lo último! Que se... ¿Sabes? ¡Se me ha cortado la pila! A ver, ¿dónde es? Nosotros... ¡Ya! ¡Yo tengo la dirección acá! ¿Qué dirección tiene? ¡La que sale la guía! ¡Ah! ¡Perdón! ¡La que sale la guía! ¡Ya! ¿Pero qué dirección es? ¡Ah! ¿Qué dirección es? ¡Ah no! ¡Aló! ¡Oh, ya! No creo... ¿Me podías decir la hora, por favor? No, no tengo hora, en este minuto ¡Ah! 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 ¡Oh, no escucho nada, güey! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué hora será? suena fuerte bueno soy el luis del paraíso el otro día cantar un cumpleaños feliz a mi hija y después programaron coffee and tv de blur así que es para agradecerles cuando vengan al puerto la primera ronda de chelas va por mi cuenta por favor averigüen cuándo es la cumbre huachaca en valparaíso y se va a hacer en el teatro mauri como el año pasado si se puede pongan en strip search de fnm gracias web el luis de valpo acá también lo quieren mandar un saludo a su primo que se va para el sur encuentra el programa la jarra y quiere venir el programa manda el número de teléfono camilo que sabe cuando lo compre huachaca bueno seguimos leyendo saludo para jessica de concepción también disculpa para pato grunge momento de cultura en el portal del web vamos a hablar con doctor feti para saber las últimas definiciones de palabras sí te vas a hacer la música ¿qué pasó? va a hacer nada ¿qué pasó? señora hortencia ¡Señora Hortensia, cálmese! ¡Señora Hortensia! ¡Señora Hortensia! ¡Señora Hortensia, qué onda! ¡Toma agüita, toma agüita! Desodorante. También inventó el examen interior a fondo y en privado en un habitáculo especial que instaló cerquita la capilla. Esto pasaba lleno de mujeres que querían ganar el derecho de entrar al cielo. Lo que el Papa Nicolau hacía al interior de la capilla era un misterio. Espérate un poquito que estoy un poco problemado. Bueno, lo que hacía ahí el Papa Nicolau era un misterio. ¿Ya? ¡Fortensia, te fuiste a la hora! Tiempo después, según relatan los historiadores eclesiásticos, abandonó los hábitos para convertirse en el primer ginecólogo. Esta es la historia del Papa Nicolau. ¿Ya? Y este cuento se ha acabado. ¡Chao! ¡Oye! ¡Gente! ¡Apáguenme! ¡Van a ver el juego! ¡Voy a ver todo el mío! ¡Voy a ver el juego de Televito y Rodrigo! ¡Me lo van a violar el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Van a estar todos juntos! ¡Cortaré! ¡Escúrtame la manera! ¡Vamos a ver el corte del Papa! ¡Mazana, corta! ¡Mazana, bájale, bájale, bájale! ¡Chao, señor Altencia! Vamos a continuar el programa. Si ustedes quieren realizar sus preguntas a Dr. Fleti, pueden visitar la página www.rocambo.com.ar ¡A Dr. Fleti! ¡Y a mí también! El banner que está ahí se titula Pregunta a Dr. Fleti. Y eso no va a la Cielo Altencia. ¡Anda atentado el Dr. Fleti! ¡Ya! ¡Oye la paleta! ¡Manzana, bájale! ¡Oye! ¡Todo loco! ¿Se llama? ¡Sí! Quiero mandarle un saludo a la chiquilla que está ahí. ¿A cuál? ¿A cuál? A la más pesa. ¡A la más! ¡La Jenny! ¿Cómo se llama ella? Jenny, Jenny. Te mando saludos a la Cielo Altencia, Jenny. Jenny, ¿estáis escuchando? ¿Sí? 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 Yo sé que tú lo has pasado mal en la vida. Pero tienes que tener nuestra actitud. ¿Verdad, mi amor? Tienes que sonreírle la vida. Señora Atiencia, son percepciones de ustedes. Tienes que ser así, aunque todo el mundo te agarre a barbueo. Bueno, ya. Tienes que sonreír. Tienes que sonreír. Ya, señora Atiencia, chavo. Un mensaje, un posto. Bullets! Creed. Son una fuerte en rocampo. Altina. 381-2030-31-32-33 Día Internacional del Fax Lectura de Correspondencia O la manga de güey Les envío este Fax para darles mis más cordiales saludos Y decirles que sigan por siempre así porque son la raja Su fiel oyente Elías Riady Cualquiera, cualquiera día Les llevo un copete Porque trabajo en una botillería ¡Oh! ¡Oh! ¡Yéssica! ¡Ron, ron, ron, dorado! Sí, Ampero Yéssica de Concepción se movió a saludar a su pololo Leonardo, disculpa Yéssica Y manda el teléfono para aquí Para llamarla Llegó un Fax para la Jenny Hola cabros, buenos por el güey ¿Cómo estamos? Les quería pedir un favor, quiero contactarme con la Jenny Me llamo Cristian, soy Acuario, como le gustan a ella Y me encantó la cabra porque Ha pelado harto el cable, a diferencia de las que van siempre Así que díganle que si me quiere conocer Aquí están mis teléfonos Hoy día el colo cumple 77 años Así que un saludo para todos los colo-colinos de corazón Black, aguante colo-colo Jenny, call me, call me, please, call me ¿Qué iba a hacer? Te salió la liebre, te saltó la liebre Te voy a hacer el templo del placer en vivo El templo del placer en vivo Ah, el templo del placer en vivo Ah, ya, ¿en serio? Sí, ya ¿Puede tu diófono? ¿Puede tu diófono? ¿Sí? Vamos El templo del placer en vivo con Jenny y la polémica Me gusta mucho el tema Las dos Mira Jenny, ¿cómo se llama el tipo? Se llamaba... Cristian, para Cristian Escucha, escucha Cristian, mira Hola, ¿cómo están? Qué bonito, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Bien Los web más ricos del dial Es un orgasmo de placer el poder saludarlos Gracias por alegarme la tarde Sí, por favor, quiero que hagan un plim... Un filmonte Un filmonte Un plimonte Un fullmonte Poli, viva la ciena hortensia Un plimonte Un plimonte Hola, güey Mira, mi nombre es Hugo Y su programa es La Jarra ¿Cómo se llama él? Hugo Yo me pregunto por qué aún sale la isla el otro fetis Y es tan chato como el Black ¿Por qué no hacen un espacio solo para hacer una hortensia? Ah, cabro Salud a mi amorcita La Cintia Corneco Chao, nojote Toma Ese lo mandó a alguien ¿Tú, Rodrigo, tenías uno ahí o no? No ¿Algo tenías otro? ¿O qué tenía este? Toma este ¿Cuál este? Este Ya, paso Hola, manga de güey ¿Cómo es? Les envió este fax para darles mis más cordiales saludos Y decirles que sigan por siempre así Porque eso es la raja Su filo oyente, Elías Readi Cualquier día le llevo un comete Ah, era el de la fobillería Ah, le pasó los perfiles Un saludo para el Pato Crunch de Maipú Escucho y el programa me encantó La verdad es que les escribo para que por favor le manden un beso grandote a todo el ex cuarto J vestuario del Liceo Profesional Abdón Cifuentes Y un especial saludo a mi pololo Rafael Escudero Le mando un beso grande para ustedes también Ojalá el programa perdure por mucho tiempo Saludo a la pola Ojalá Oh, me salió de corrido Recuperando mi Ya, chiquilla Oye, primero las menciones Ya Atrévanse con Crash Atrévanse con Crash Chiquillas, atrévanse con Crash Vamos ahora, dese un beso Vamos Con lengua, no No Ya Una cámara de este día Sí Con Crash Con Crash De vuelta, de vuelta De vuelta Atrévanse Ahora Axe paga por tus pecados Comenzó la promoción Pecados Axe Hay siete premios increíbles Pero tú debes elegir uno El pecado que más te excite Compra Axe, llama y participa Chiquillas Si no, les recuerdo que mañana Van a estar las tres mejores horas De la semana Ah, claro Sí De la semana Mañana las vamos a recordar Sí Y la Jennifer y Damaris Se despiden Se dan saludos Sin presiones Diga lo que quieras Jennifer ¿Ahora puedes quitarte? La polémica Jennifer Vámonos, está el mono Vamos Bueno Le mando un saludo a todo el Liceo 4 Y al segundo 3 especialmente Y a la María Elena A la Evelyn Que ojalá me estén escuchando Ya A la Berito A la Angie A la Bella La Licef La Daniela Y a todas ellas Ojalá que les haya ido bien El día en el colegio Ya que nosotros Hicimos Y eso Ojalá que Estos hueones que están aquí No sean tan pesados Cuando vengas Las latas Porque me van a agarrar Todo el hueveo ¿Quién específicamente? El que se trata ¿Cómo se llama este hueón guatón? El Black Yo Black está agarrado mucho para el Liceo El Black ¿Y quién más? ¿Y quién más está agarrado para el Liceo? El Bop El Chomo Toma Ya La Maris La Maris La Maris Súbalo nomás Ya para todos los que Con la Añera La Añera Etcétera Y para el Everest Y para el Fariam Que es un favor Es un favor Sí Ya Ya para la Maris Los Juegos Hemos llegado al término del programa Pero el día de mañana Volvemos con más diversiones Parky, parky Etcétera ¿Ahora están? ¿Ahora están? ¿Ahora están los contentos? ¿Qué es eso? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos A continuación Revolución Flight Con Matilda Benson Y Toad de Sichel Matilda Benson MTV 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 Matilda Benson ¿La han visto? Yo todavía no la he visto Tampoco he tenido la oportunidad De ver su belleza por televisión Bueno Pero bueno Hasta mañana, cabrón Sigan ¿Qué era? En el hotel Sigan pasándolo bien Pórtense mal Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Porque mañana se ve Que morirá El cumpleaños Mañana sí Eso es todo hecho Mierda ¿No? ¿Se ve? Ah Ya, cuídense, cabrón Hasta mañana Ya, pues Cuídense, chao Chao Finalizando conexión Reseteando el sistema Suficiente video por hoy Los desconecto de la Matrix Pero, como todo mal necesario Les permitiré retomar la conexión pronto El portal del web version 6.9 Ha concluido Continúe transmisión en forma análoga A ti no afrodescan Potsuena fuerte A ti no afrodescan Seguido Seguido A ti no afrodescan Sigan Seguido Sigan Seguido Sigan Seguido Sigan